Al sostener un encuentro a almuerzo, los médicos y propietarios de clínicas privadas debatieron sobre diferentes puntos en común y acordaron ir unidos a la próxima reunión de la Comisión Especial del Consejo Nacional de Seguridad Social, pautada para este miércoles. Expusimos nuestros puntos de coincidencia que son abrumadoramente muchísimos. Acordamos apoyarnos mutuamente en varios de ellos. Existen poquísimas diferencias. Obviamente ellos son empresarios, nosotros somos prestadores, pero hay que ver que la inmensa mayoría de ellos también son médicos. Y es que los médicos siguen firmes en su lucha en contra de las aseguradoras de riesgos de salud y para ello en lo adelante se harán acompañar de las clínicas quienes acusan a las ARS de violar la ley 8701. Nosotros estamos dispuestos a continuar la lucha, ambas organizaciones, para lograr este objetivo. Pero fundamentalmente queremos hacer ese señalamiento a la población que nuestros principales intereses son los pacientes y que en consecuencia estamos luchando para que la ley 8701 sea cambiada y el Estado Dominicano sea el que rija la salud del pueblo dominicano. Los médicos, las aseguradoras y las clínicas se han reunido en unas cuatro ocasiones con la Comisión Especial del Consejo Nacional de Seguridad Social en busca de un consenso ante el conflicto con las ARS, pero han fracasado en el intento. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.